Muy bien, pregunta número 7 La probabilidad de que Alberto resuelva un problema es de 0,4 Y ya vamos a dar la probabilidad de que resuelva un problema En un cuestionario hay dos problemas de que lo resuelva correctamente Bueno, hay dos problemas, ¿cuál es la probabilidad de que lo resuelva correctamente? Muy bien, están diciendo de que cada problema tiene una probabilidad de 0,4 Vamos a ver Entonces queremos saber ¿Cuál sería la probabilidad de que lo pueda resolver correctamente? Muy bien Entonces vamos a ver nuestra probabilidad A ver, tenemos como primer dato Que la probabilidad por pregunta Imaginemos Imaginemos que esas sean las preguntas ¿Sí? Pregunta A Y pregunta B ¿Sí? Muy bien Entonces me dan la probabilidad por la pregunta La probabilidad de A es 0,4 La probabilidad de que responda A sería 0,4 La probabilidad de que responda B también sería 0,4 porque dice que la probabilidad por pregunta es de ¿cuánto? De 0,4 Entonces si quiero saber cuál es la probabilidad conjunta tendría que hacer esto de acá La probabilidad general será probabilidad de un evento X multiplicado por el número de elementos de esa probabilidad más probabilidad que ocurre en el evento Y por el número de términos que tenga esa probabilidad entre la suma de ellos como una especie de promedio ponderado ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer cuando crece ya la probabilidad conjunta Entonces vamos a ver qué hacer En este caso La pregunta obviamente que tiene solamente es una sola ¿no? Pregunta A y pregunta B o sea es una sola en cada caso Entonces lo que vamos a hacer es hallar la probabilidad general La probabilidad general será igual a ¿cuánto? La probabilidad de que ocurre el primer evento sería 0,4 vamos a escribirlo 0,4 multiplicado por el número de preguntas que está afectada por esa probabilidad que es solamente una Miren ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para la pregunta la probabilidad de que ocurre de que pueda responder la pregunta es de 0,4 y el número de elemento que tiene esa probabilidad es una porque estamos viendo para una sola pregunta Luego la probabilidad de que ocurre el segundo será 0,4 multiplicado ¿por cuánto? Por uno también ¿Por qué? Porque la probabilidad de que pueda responder la segunda pregunta también es 0,4 porque es lo que te dice el problema ¿Muy bien? Y lo voy a dividir entre la cantidad de preguntas Uno más uno Muy bien Empecemos a operar y vamos a ver qué vamos a obtener Muy bien Tenemos acá 0,4 por 1 Ah, ya 8, 2 Si es igual Muy bien 0,4 por 1 ¿Cuánto es? 0,4 más 0,4 dividido entre cuánto? 1 más 1 que es 2 Muy bien ¿Cuál sería el resultado? A ver me daría acá que la probabilidad de que ocurra eso sería 0,4 más 0,4 sería 0,8 Vamos a ponerlo por acá Sería 0,8 entre 2 ¿Cuánto sale 0,8 entre 2? 0,4 0,4 O sea en otras palabras la probabilidad no va a variar ¿Por qué razón? Porque para acá pregunte 0,4 y si responde las dos la probabilidad será la misma eso es lo que te quiere decir en otras palabras Claro cada pregunta tiene una probabilidad de 0,4 acá te dice ¿No? Y son dos preguntas o sea dos problemas que te han planteado en una hay 0,4 y en otra también hay 0,4 y la probabilidad general también será 0,4 ¿Por qué? Porque la probabilidad para uno y para otro es la misma y la cantidad y la cantidad de problemas es uno por cada caso entonces va a seguir siendo la misma la probabilidad será 0,4 Ojo y eso variará si de repente por ejemplo acá hubieran dos preguntas tres preguntas ahí cambiaría todo ¿No? Y la probabilidad es diferente ahí también cambiaría Entonces en este caso la probabilidad de que ocurra sería 0,4 Muy bien ¿Alguna pregunta sobre la solución? Muy bien Tenemos que hacer el promedio ponderado y estamos sacando los resultados Muy bien Vamos a la pregunta número 8 Me dice Andrés extrae una carta de la baraja normal ¿Si? Una carta dice ¿No? Extrae una carta de la baraja normal ¿Cuál es la probabilidad de obtener un as o una reina? Miren acá si tenemos que tener bastante cuidado porque me dice que obtenga un as o que obtenga una reina Ahora el as puede ser de cualquiera de las figuras y la reina puede ser también de cualquiera de las figuras ¿Si? Entonces vamos a ver vamos a medir la probabilidad ¿Habrá intersección entre ellas? No porque no puede haber un as de reinas ¿No? O sea si fuera una figura y si el problema tendría que tener otro tipo de connotación Muy bien vamos al primer caso Para el as Muy bien ¿Cuántas cartas tiene una baraja normal? ¿Cuántas cartas tiene una baraja normal? Aquí me dice Dos Dos cartas nomás tiene Una baraja de casino normal ¿Cuántas cartas tiene? 51 51 52 cartas Tiene 52 cartas Ahora el evento es que saque ¿Qué? Saque un as Mira ¿Cuántos ases tiene una baraja de casinos? A cuatro cuatro bases Muy bien Tiene cuatro bases Entonces ¿Qué hacemos? La probabilidad La probabilidad de que ocurra el evento A sería E sobre E sobre O O sea Cuatro sobre 52 Muy bien Para la reina Para la reina Muy bien Vamos a ver El espacio muestral ¿Cuánto es? ¿Cuántas cartas tiene toda la baraja? ¿Cuántas cartas tiene una baraja de casinos? Igual que la anterior ¿Cuántas tiene? 52 Muy bien ¿Cuántas reinas podría obtener yo? Cuatro Cuatro ¿Sí? Esa pregunta es sencilla porque te piden extraer una carta No te están pidiendo extraer dos Si te pidieran dos ahí sí cambia la cosa Entonces la probabilidad de que ocurra el segundo evento ¿Cuál será? E sobre O E sería cuatro O sería 52 Entonces me están pidiendo la probabilidad conjunta porque me dicen para obtener As o Reina As o Reina Muy bien ahí va a aumentar todo ¿No? La probabilidad de la unión ¿Por qué? Porque se van a unir las dos cartas ¿No? O sea su probabilidad se van a unir será la suma ¿Y por qué no? ¿Y la intersección? No ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los As y las reinas son totalmente independientes Los As no pueden ser reinas y las reinas no pueden ser As por esa razón de que la probabilidad sería una suma no más Entonces la probabilidad de esa unión de que sea tanto un As o un o una reina sería ¿Cuánto? Ese es el evento A y ese es el segundo evento 4 sobre 52 4 sobre 52 Si sumo eso ¿Qué me da? 4 sobre 52 entre 4 sobre 52 Bueno más 4 sobre 52 ¿Cuánto por aquí? 2 treceavos Claro sumado ¿Te da cuánto? 8 52 y al simplificar sacándole cuarta me da 2 cuarta me da 13 Por lo tanto la probabilidad de obtener un As o una reina será 2 treceavos y esa es la respuesta a mi ejercicio Muy bien ¿Alguna pregunta sobre la solución? Vamos a la pregunta número 9 me dice Germán Germán desea viajar a Ica y tiene que elegir 5 líneas de ómnibus 4 minivans ¿Si? y 3 líneas de colectivos ya está tiene 5 líneas de ómnibus 4 minivans y 3 líneas de colectivos hay la probabilidad de que al viajar lo haga en ómnibus o colectivo ¿Ya está? Muy bien entonces en este caso tenemos que analizar parecido al anterior tenemos que analizar a a ver para viajar en ómnibus ¿no? en ómnibus muy bien espacio muestral ¿cuál sería el espacio muestral? 12 claro tengo las 5 líneas de ómnibus las 4 minivans y las 3 líneas de colectivos tengo 5 más 4 más 3 y todo eso ¿me da cuánto? me da 12 muy bien ¿el evento? ¿quiere viajar en ómnibus? ¿qué le escribo? ¿cuántas posibilidades tengo o casos tengo para viajar en ómnibus? a ver el ómnibus ¿cuántas ¿cuántos casos tiene el ómnibus? 5 5 casos muy bien entonces la probabilidad de que ocurra el primer evento ¿sí? ese va a ser más real sería E sobre OM y sería 5 sobre 12 muy bien en el segundo caso para viajar en colectivo en colectivo OM es igualito que el anterior ¿cuánto sería el espacio maestral? 12 4 más 3 sería 12 y mi evento ¿de cuántas formas podría viajar en colectivo? 3 3 formas entonces la probabilidad de que ocurra el otro evento ¿cuánto? 3 12 y ahora viene la parte importante tenemos la probabilidad de la unión porque tiene que ser el O te indica unión ¿sí? el O siempre te va a indicar unión ¿la probabilidad de la unión cuál será? como son independientes porque o bien yo viajo en ómnibus o viajo en colectivo pero no puedo viajar al mismo tiempo en los dos entonces es independiente es independiente por suerte si no tendríamos más complicaciones la probabilidad de la unión entonces ponemos los datos tenemos acá 5 doceavos más 3 doceavos ¿cuánto saldría la suma de eso? ¿cuánto saldría la suma? voy a preguntar ¿cuánto saldría la suma de eso? solamente veo una persona con cámara encendida 8 doceavos 8 doceavos muy bien pero lo tengo que simplificar cuarta 2 cuarta de 12 ¿cuánto es? 3 muy bien finalmente la probabilidad de que ocurra el evento sería 2 tercios imagínate ya está muy bien ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? 5 doceavos Me dice Una caja contiene 10 bolas de color rojo 4 bolas de color azul Se extraen 2 bolas ¿Cuál es la probabilidad de que se extraiga 2 bolas de color rojo? Esa pregunta de acá Esa pregunta de acá tenemos que analizarla bien Ya no es el caso de que es una sola ¿Sí? Ya no es el caso de que es una sola Acá son 2 Entonces para este caso, ¿qué es lo que podríamos hacer? A ver, pongamos el caso Yo voy a extraer 2 ¿No? Yo voy a extraer 2 Pero vamos a ver primero el espacio muestral A ver, el espacio muestral ¿Cuántas bolas tiene? Tiene 10 bolas rojas Y 4 bolas azules Bien Tiene 10 bolas rojas Y 4 bolas azules ¿Cuántas bolas? Gracias. y cuatro bolas. Cuatro bolas. Ese sería todo mi conjunto que voy a tener. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a sacar? Yo voy a sacar dos de todo ese conjunto. ¿Sí? Ojo, mi conjunto vendría a ser este. Ese no es mi espacio muestra todavía. Ese vendría a ser solamente mi conjunto. Mi conjunto. Las bolas rojas y las bolas azules. ¿Sí? Todavía es mi espacio muestra. Rojas y azules. Ahora, yo voy a sacar de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos y de dos en dos. Así voy a ir sacando. Voy a ir sacando de dos en dos. Voy a ir sacando de dos en dos. Entonces, mi espacio muestral, ¿cuántos posibles casos podría tener? Mira. Mira, voy a ir sacando de dos en dos. O sea, de las catorce voy sacando dos, 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 dos. Y si yo de un conjunto de catorce elementos, ¿no? Empiezo a sacar de dos, 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 ¿qué tendría? Una combinación. Y ahorita les voy a explicar. ¿Qué pasaría si yo tuviera solamente una, dos, tres? Ya. Dos bolas vacías y dos bolas con X. Imagínate. Y yo quiero sacar dos bolas. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibilidades? Sería vacío X. ¿Sí? La otra es vacío X. ¿Correcto? Vacío, vacío. Y X, X, ¿no? Y X, X. Tendríamos cuatro. ¿Sí? Ese sería el primer caso. Ojo, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Si estuviéramos así. Uno, dos. Uno con dos. Ya está. Muy bien. Acá tendríamos cuatro, ¿no? Uno con X. A ver, vamos a ponerlo mejor enumerado, ¿sí? Porque si no se va a ver todo un enredo. Yo creo que no se enrede. Tendríamos uno con uno, dos, tres y cuatro nada más. ¿Sí? Tendríamos esto. Voy a juntar el uno con el dos. El uno con el tres. El uno con el cuatro. Luego voy a juntar el dos con el tres. A ver. Pero también puedo juntarlo así. Dos con uno. Luego. Claro, con cada uno de ellos. Con el dos con el tres con el cuatro. Ahora, el dos con el uno. El dos con el tres. Y el dos con el cuatro. Otra. Puedo juntar el tres con el uno. El tres con el dos. Y el tres con el cuatro. Finalmente, acá voy a tener cuatro con uno, cuatro con dos y cuatro con tres. ¿Cuántas hay? Doce. Ahora vamos a ver la combinación. Y si yo lo hago por combinación esto de acá. Ojo, yo voy a sacar dos bolas. ¿Sí? Estoy sacando dos bolas. ¿Y cuáles son todas las combinaciones que tengo? Bueno. He sacado uno con dos. Uno con tres. Uno con cuatro. Luego dos con uno. Dos con tres. Dos con cuatro. Luego tres con uno. Tres con dos. Tres con cuatro. Luego cuatro con uno. Cuatro con dos. Cuatro con tres. Ya está. Y con eso obtengo un total de doce. Vamos a ver. ¿Saldrá lo mismo que si hacemos combinación? A ver. Cuatro por tres. Y acá sería dos. Claro. Porque hay algunas que voy a tener que eliminar. Miren. Acá me saldría seis. Pero acá salen seis nomás. ¿Saben por qué razón? ¿No? Porque si yo saco la bola uno con la bola dos. La bola dos con la bola uno ya no estaría. Claro. Porque sería la misma. Luego. Si saco uno con tres. La bola tres con uno no estaría. Porque sería la misma. ¿Cuál tampoco estaría? Uno con cuatro. Y cuatro con uno ya no estaría. ¿Por qué? Porque es la misma. ¿No? Luego. La bola. Dos con la bola tres. La bola tres con la bola dos ya no estaría. La bola dos con la bola cuatro. Pero la bola cuatro con la bola dos ya no estaría. Y finalmente. Tres con cuatro. Cuatro con tres ya no estaría. Entonces. Como se han dado cuenta. Si yo saco dos bolas. Por ejemplo. La bola uno y la bola dos. Es lo mismo decir. He sacado bola uno, bola dos. O bola dos, bola uno. Entonces. Obviamente que ahí el orden no importa. ¿Sí? No importa el orden. Entonces. ¿Cuántas tendríamos? Tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces. Lo ideal acá. Es sacar combinación. ¿Sí? Porque combinación lo que va a hacer. Es justamente decirme. Todas las posibles pares que voy a ir sacando. Sin importar el orden. De forma manual. Hemos visto que tenemos seis casos. Pero lo puedo hacer por combinación. ¿Y por qué lo voy a hacer por combinación? Porque tengo un conjunto grande. Acá solamente tenía cuatro bolas. Pero acá tengo catorce. No voy a estar diciendo. Ya. Esa con esta. Esa con esta. Esa. Si no me voy a demorar todo el día. Entonces. Lo que tengo que hacer es. Colocar una combinación. Acá estoy explicando. Justificando. Por qué se hace una combinación. Voy a combinar. Las catorce bolas. Claro. Porque tengo. ¿Cuántas bolas rojas? Tengo diez rojas. Y tengo cuatro azules. Entonces. De esas bolas. Yo voy a hacer. Voy a sacar una combinación de catorce. Respecto a dos. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar dos bolas. Voy a sacar dos bolas. De esas catorce. Listo. Y viendo el método práctico que vimos en la clase pasada. Ellos serían catorce por trece. Sobre uno por dos. Entonces. Mita uno. Mita siete. ¿Cuánto sale siete por trece? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sale siete por trece? ¿Cuánto sale siete por trece? ¿Hm? Saldría. Saldría. Noventa y uno. ¿No? Noventa y un elementos. Tiene. Espacio muestral. Mi espacio muestral. Tiene. Noventa y un elementos. Muy bien Ahora vamos a ver el evento El evento ¿Cuál es el evento? El evento que dice que yo quiero Obtener dos bolas de color rojo ¿Cuántas bolas de color rojo hay? ¿Cuántas bolas de color rojo hay? Gracias Voy a preguntar Ahí te lo hice el problema Inclusive acá lo he puesto ¿Cuántas bolas de color rojo hay? ¿Nadie? Ahí está en el mismo ejercicio ¿Cuántas bolas de color rojo hay? Diez Diez ¿Cuántas voy a sacar en mi evento? Dos ¿Por qué? Porque yo quiero obtener dos bolas rojas O sea de las diez voy a obtener Voy a sacar dos Incluso esas dos tienen que ser rojas Escribo Diez por nueve Sobre uno por dos Muy bien ¿Quién me dice cuál es el resultado de operar eso? Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Muy bien O sea tengo cuarenta y cinco Formas que me salga eso Y ahora Aquí vamos a ver nuestra probabilidad La probabilidad de que ocurra este evento A Que lo he llamado Sería E Sobre O Cuánto vale E Cuarenta y cinco Cuánto vale O Noventa y uno Dividiendo eso ¿Qué vamos a obtener? Aquí me dice cuál es el resultado de esa operación Cero coma cuatrocientos noventa y cuatro Cero coma cuatrocientos noventa y cuatro Ajá Vamos a ver Su compañero dice que es cero coma cuatrocientos noventa y cuatro Vamos a ver si sale realmente eso Vamos a comprobar aquí con la calculadora Cuarenta y cinco Para que quede totalmente claro Sí Cero coma cuatrocientos noventa y cuatro Bueno cuatrocientos noventa y cinco Sería ya redondeando ¿No? Pero bueno no hay Entonces es la que más se acerca ¿No? Cero coma cuatrocientos noventa y cuatro Entonces la respuesta sería La letra B Cero coma cuatrocientos noventa y cuatro Muy bien Y es una pregunta de la UNI Y se han dado cuenta que no es una pregunta difícil ¿No? Solamente es cuestión de conocer bien Y analizar bien Ahí está justamente el caso que les he puesto Que se puede hacer también por combinación Se puede hacer aquí ¿Por cuánto? ¿Por qué? Por combinación ¿No? Se puede hacer por combinación Aquí el resultado me da Y aquí también me da También me da seis ¿No? ¿Se han dado cuenta? Ya está Listo Muy bien ¿Alguna pregunta sobre la solución? Muy bien Listo Muy bien Entonces la próxima clase vamos a ver lo que es el número índice Y de ahí vamos Probabilidades Pero ya un poco más extremas Vamos a ver probabilidades un poco más extremas Esta es la probabilidad uno Ahí vamos a ver las condicionales Esas y son un poco más pesadas Esas son un poco más pesadas Esas son un poco más pesadas Porque tienen que analizar Analizar Y analizar Si Acá se tiene que analizar Bastante Y ojo Tenemos que ver Cuando es excluyente Cuando es incluyente Y todo eso Si eso lo vamos a ver La próxima clase Entonces de antemano se le dice lo siguiente a ustedes Quedan pocas semanas Estamos en la semana del 22